El próximo 25 de junio es el Día del Psicólogo Social. Con ese motivo visitamos el Instituto San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. En realidad en la Argentina la psicología social está asociada a la vida de Pichón Rivier. Entonces el Día del Natalicio de Pichón Rivier se considera el Día del Psicólogo Social en la Argentina. Y acá en Corrientes en particular, hace unos años cuando salió la Ley del Ejercicio Profesional de los Psicólogos Sociales, más o menos al poco tiempo, uno o dos meses, ya se instituyó el día 25 de junio como el Día de los Psicólogos Sociales. Es una de las carreras, yo siempre digo, uno de los niños mimados que tiene el Instituto Superior San José esa carrera. Sí, la verdad que sí, o sea, iniciamos ya hace más de 10 años y hasta ahora nos seguimos sosteniendo. Vamos por ahí cada tanto agregándole cosas nuevas, pero siempre es algo que nos gusta mucho. En lo particular y en lo profesional, ¿por qué elegiste esta orientación? En realidad a mí la psicología social me atrajo en su momento por la crisis del 99. O sea, nos agarró a todos, yo soy docente de profesión, nos agarró a todos mal parados la crisis, no teníamos respuesta frente a tamaña crisis. Y ahí, bueno, la traté de buscar respuestas dentro de lo que proponía la psicología social. Me encantó la propuesta y nunca más me fui. ¿Qué esperan de estos alumnos? Estos, porque ya tienen muchos egresados y próximos a egresar. Bueno, en realidad es siempre un desafío, porque vienen chicos jóvenes, recién egresados al secundario, buscando algo distinto y sigue viniendo gente grande que ya tiene otra profesión y que busca un plus, darle un plus a su profesión. Entonces es un desafío siempre, bueno, que los egresados encuentren herramientas que ayuden, que ayuden en lo social y que les ayuden particularmente para desenvolverse en lo social. ¿Hoy cómo está parado un psicólogo social en este mes de junio del año 2019? Estamos creo que un poco mejor, o sea, cada vez más, porque ya hace varios años que funciona también el Colegio de Operadores en Psicología Social, o sea, que ya pueden sacar matrícula, presentar proyectos matriculados como operadores en Psicología Social y eso de alguna manera crea cierta seguridad, da cierto respaldo. Y bueno, tenemos colegas desempeñándose en varios ámbitos. ¡Gracias!